Vení conmigo. Permiso. Buenas, gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde me llevas? Vení conmigo. Seguime, seguime, seguime. Adelante, señorita. Bueno, muchas gracias. Mateo, ¿pero por qué me llevas por aquí? Porque es una sorpresa. Acuérdate que traigo tacones, ¿eh? Podriste haber escogido a nosotros. Siempre estoy yo igual, listo para rescatarte. ¿A dónde vamos? Adelante. Gracias. ¿Aquí? Sí, llegamos. ¿Guau? ¿Te gusta? Uy, es muy bonito. Es hermoso todo, en serio, es muy lindo. Tú te ves preciosa. Y también feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Igual, ya me habías felicitado varias veces, Mateo. Sí, pero todavía no te había dado tu regalo. No. ¿Te acuerdas la primera vez que me dijiste chico fresa? Pues, ¿cómo me voy a olvidar? Aunque eres el sabelotodo, eso sí no lo sabías. ¿Qué significaba fresa? Por eso te puse así. Porque eres un presumido. ¿Presumido yo? No. No es verdad. Sí, un presumido. Y mi chico fresa. Así me gusta. ¿Sabes? Hubo una vez que te dije, eres luna y brillas como el sol. Por eso tu medallita está perfecta. Pero. ¿Pero qué? Pero no me puedo imaginar un segundo sin ti. Por eso, mira aquí. Te regalé una fresa con una luna. Mateo, es hermoso. ¿Te gusta? ¿Para qué me lleves siempre en tu corazón? Bueno, ahora, con permiso. Estamos. A ver cómo te queda. Estás un poquito nervioso, ¿eh? Sí, estoy nervioso. Voy a tardar un poquito. Bueno, tranquilo. Aquí estoy. Perfecto. A ver. Hermosa. Gracias. Luna, Mateo, vengan. Bueno. Me parece que nos están llamando. Vamos.